Bien, entonces, muy buenos días. Es un gran honor para la Casa González de la Moneda cesar este ciclo de la gestión 2020 con una muestra donde se puede apreciar cuál ha sido el aporte del archivo a través de la investigación. Este aporte que hoy ha realizado justamente una exposición donde llegamos a conocer cuál era la forma de vida a partir del siglo XVI. Todos sabemos muy bien que en el siglo XVI, en el año de 1545, cuando se empieza a explotar lo que es el Cerro Rico, no existía una ciudad. Pero a través de los documentos podemos ver y apreciar que justamente nace una nueva ciudad, una nueva arquitectura con normas y leyes. Ya me había antecedido la licenciada Aramayo indicando en detalle cuál ha sido todo este procedimiento que en la actualidad todavía tenemos gran parte de este patrimonio. Ustedes van a poder apreciar, no solamente en fotografías, sino también en documentos que se suba del archivo, todo este procedimiento de la edificación y del urbanismo propiamente. Bueno, no me queda nada más que con estas palabras dar un milagrado a esta muestra de exposición de la vivienda en el Potosí, Colombia. Muchas gracias. 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 Gracias.